Controla la mirada, la conducción, traemos compañero, uno para triángulo, dentro del cuadro, entrego el pase, controla la pelota primero, ejemplo, luego la figura, control orientado, esta figura que es, un trángulo, bien, entrego, el otro sale, conducción, ahí vuelvo, pasamos, controla, entre la figura, control orientado, delante de la mirada, entrego, control, conducción, levanto la mirada, entrego, ahora la figura, vamos, que pase puede ser mejor, levanto la mirada, conducción de vuelo, entrego, bien,